Claro, está bien. Es el bebé el que nació enfermo. Ay, Virgen Santa. Eso de que el papá esté en el parto, se me hace una moda tonta. Ay, 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 Bernardo, te mueres de envidia, porque te aseguro que tú estarías en primera fila para ver nacer a tu nieto. Pues la verdad, la verdad, sí. Ay, mi amor. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué pasó? Ay, mi amor. Deja de portarte como un chamaco. Ya eres un hombre. Así que dinos qué pasa. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Claro, está bien. Es el bebé el que nació enfermo. Ay, Virgen Santa. Pero, ¿pero por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué él? ¿Por qué? Está enfermo. Pero, pero si todo iba bien. Es que tiene un problema en el hígado. Dice la doctora que entre más chavos los papás, no hacen más débiles los hijos. Bueno, pero, pero se va a aliviar, ¿verdad? Puede sanar, ¿sí? No sé, ahora los tomo operando. ¿Operando a mi nieto? Pero si es una criaturita. ¿Quién dio autorización de esa estupidez? Yo, señor. ¿Pero por qué hiciste eso? Porque yo soy su papá. Y quiero que salve la vida de mi hijo. Mi vida. Tienes razón. Discúlpame. Creo, creo que ya eres todo un hombre, muchacho. Mi amor. ¿Qué puedo hacer por ti, mi vida? ¿Claudio lo sabe? No, ella está durmiendo. Mi amor. Puedo hacer algo. Te puedo ayudar en algo, mi vida. Sí. ¿Qué, mi amor? Es abuelita. Sí, mi vida. Esa por mi hijo. Mi amor. Sí. Sí. No quiero que se mueran. No, no, no. Hijito, qué lindo eres. Está guapo mi hijo, ¿verdad? Es precioso. Quiero cargarlo. Bueno, pero no podemos moverlo. Dijo la doctora que aquí espera. Aquí me voy a quedar hasta que se cure mi niño. Sí. Vas a ver que se cure y pronto nos lo vamos a llevar a la casa. Sí, sí, sí. Dios nos tiene que hacer el milagro, hija. No, 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 no. Claudia, voy a tu cuarto a dormir un rato. Yo me quedo aquí cuidando al bebé mientras es tuyo. No. Está bien. Nos quedaremos aquí los dos. Hija, vayan a comer algo. Yo me quedo cuidando al bebé. Anda, hija. Marco y tú llevan días sin comer. Tú estás recién parida. Te va a hacer mal. Necesitan estar fuertes para cuidar al niño. Sí, vayan a comer, por favor. Bueno, sí. Vamos, claro. Ya vamos. Ay, amor. A ver, a ver. Ahora a mí me toca cuidar a mi nieto. Sí, sí, sí. Nada más hay que verlo de lejecitos. ¿De lejecitos? Sí, sí, claro. Mira qué bonita está. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, es más de elevarlo, ¿no? Para que ustedes se vayan a descansar. Yo me toca quedarme con el bebé. Ay, pero si usted lo cuidó ayer. Hoy me toca a mí. Ay, ¿sí? Oye, qué mala memoria tengo. Bueno, pues no importa. Me puedo quedar con ustedes un ratito aquí viendo al bebé. ¿Sí? Claro que sí. Ay, mira qué hermoso está. Pero, pero de lejecitos, ¿eh? Sí, de lejecitos, ya lo sé. Uy, sí, hermosa. Qué bonito está, ¿verdad? Ay, es muy bonito. Claudia, les traigo buenas noticias. Sí. Ya nos podemos llevar al bebé a la casa. ¿De veras? ¿Ya está curado? No, sigue débil y puede recaer si no lo cuidan. Necesitan llevarlo a un especialista que lo atienda continuamente hasta que se recupere del cuadro. ¿Ok? Ay, ¿podrán con la responsabilidad, muchachos? Sí, doctora. Todo lo que mi bebé ha perecido, todos los desvelos por él, nos han hecho maldad. Ser padre no es juego, ¿verdad, Marco? No, claro que no. La vida de nuestra hija es lo más importante ahora. Bien, pues confío en ustedes. Voy a dar de alta al bebé ahora mismo y les voy a dar las indicaciones por escrito. Y ya se dice que salió desde la misión y la universidad. Ay, tú ves que todo nos pasamos, claro. Claro que podemos. Si hemos podido ser padres, es lo más difícil del mundo. ¿Por qué no cerra la universidad? No, 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 no ¡Suscríbete!